¿Qué es la amnistía? Sigue vigente en los aspectos más lesivos de la reforma laboral, porque la ley mordaza sigue en pie, porque la ley de partidos sigue en pie, porque el artículo 155 fue aplicado por PP y PSOE, que ahora discuten por esta amnistía, pero fueron ellos los que aplicaron en conjunto el artículo 155. Porque la audiencia nacional y la ley antiterrorista siguen en pie y siguen funcionando con unas leyes y una legislación de excepción. Por lo tanto, esta amnistía no puede ser más que una farsa. Nosotros pensamos que no podemos confiar en quienes se hacen los precursores de esta amnistía, porque justamente si fueron ellos los que aplicaron el artículo 155, justamente si son ellos los que en el último año han aumentado el gasto militar hasta multiplicar por 3 el gasto militar medio de la Unión Europea, ¿para quién son esas armas? ¿para quién es ese gasto militar? Sabemos que no son en ellos los que podemos confiar el movimiento popular y obrero si se trata de una amnistía. Porque es que una ley de amnistía no puede obviar el problema de origen, el problema de origen que es el problema del Estado español, el problema de un Estado español neofranquista, de un Estado español reaccionario, que no reconoce el derecho a la autodeterminación de manera democrática de todos los pueblos, de todas las naciones, que como la nuestra, como Andalucía, por desgracia y mano militar y estamos sometidos bajo su control. Hay un argumento que dicen muchos ellos cuando hablan esto de la ley de amnistía, la alcema derecha que se ha ido movilizando, con esta excusa porque lo que quieren es tomar las calles para echarnos a nosotras de ellas. Dicen que España se rompe. Hablan de la igualdad. Nosotras decimos desde aquí, ¿de qué igualdad están hablando? Vamos a ver si España para nosotras, para la andaluza, no es otra cosa que ruptura y desigualdad. Si el PIB andaluz es el 45% del PIB de otras comunidades autónomas. Si resulta que tenemos 2,5 veces más desempleo que otros territorios del Estado español. Si hay una sola empresa de 35 que tenga su sede social en Andalucía, de las 35 empresas que cotizan en el IBE, ¿de qué igualdad nos están hablando? ¿De qué ruptura nos están hablando que no estamos viviendo en nuestras carnes, que no estamos viviendo en nuestras familias, que no estamos viviendo con hermanos, con primos y con amigos en la inmigración? ¿De qué ruptura es de la que nos quieren prevenir? Nosotros pensamos que esta ley de amnistía es simplemente un señuelo. Es simplemente una farsa que va a intentar reconducir en la constitución del 78 ese movimiento independentista catalán que reclamaba un derecho democrático, el derecho a decidir, que no es lo mismo que el derecho a la autodeterminación, y a los dos tienen derecho tanto el pueblo catalán como el pueblo andaluz. Pensamos que de cara a la crisis que se viene, y que ya todas sabemos, les viene muy bien este debate para aglutinar al movimiento popular y a la clase obrera que está desorganizada y que está en franco repliegue ideológico y político en torno a los dos grandes partidos del régimen del 78, que son los que nos están aplastando desde hace 40 años. Ese es el significado profundo de esta ley de amnistía. Y nosotras pensamos que ante eso, como decíamos con el resto de organizaciones en el comunicado conjunto que hemos firmado, amnistía total para todos los luchadores sociales y políticos. Derecho a la autodeterminación, ruptura democrática, y en nuestro caso, en el caso de la andaluza, República Andaluza de Trabajadora. Esa es la alternativa que tenemos a esta farsa socialdemócrata, reformista y española de esta presunta ley de amnistía. Muchas gracias. Buenas noches.